Este fin de semana se estará sintiendo el paso del frente frío impulsado por onda polar que lo impulse y que estará descendiendo la temperatura en el estado. Así lo dio a conocer, Guadalupe Osorno Maldonado quien dio también la alerta por el evento de norte para el fin de semana con vientos superiores a los 90 kilómetros por hora en la zona conurbada de Veracruz desde esta tarde hasta la madrugada del sábado. Va a ser un fenómeno de corta duración, sin embargo va a venir asociado por una disminución de la temperatura para el fin de semana. Bueno, nada más para conocimiento, estas son las gráficas que se emiten para las rachas. El punto modelo que tomamos es el puerto de Veracruz. Esas son las rachas de viento, es decir, las velocidades máximas que va a alcanzar y como ustedes pueden ver están cercanas y superan los 90 kilómetros por hora en el transcurso de la tarde. Es importante señalar que también vamos a tener rachas durante la madrugada del día sábado. Detalló que Veracruz ya está trabajando sobre el sistema de alerta temprana como una adaptación de la alerta gris ya completa, marcada así por fases. El frente frío 26 dejó rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora en los valles de Perote, Orizaba y Uxpanapa y podría repetirse este fin de semana o durante la próxima en que habrá dos frentes fríos que se están anunciando puedan llegar al estado. Luis Antonio Bruno Ortega, RTV, más noticias.